Tú dices que me amas y siempre lo harás Y que tus caricias a mí me darás Me tienes tú amarrado A llama amarrado O nena bien amarrado Y me hacerás Tú estás a mi lado Hay felicidad No sé qué me has dado Que siempre en mí estás Me tienes tú amarrado A llama amarrado O nena bien amarrado Y me hacerás Siento que tal vez me puedas dejar Me puedas dejar Pero sé que tú no serías así Así Y que no te amarré Suéltate con banda El pueblito Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y siempre lo harás Y siempre lo harás Pues como mis besos Ya no encontrarás Ya no encontrarás Me tienes tú amarrado Me tienes tú amarrado Y siempre lo harás Y que tus caricias a mí me darás Y que tus caricias a mí me darás A mí me darás Me tienes tú amarrado A llama amarrado O nena bien amarrado Y me hacerás Y me hacerás